Le doy la bienvenida a este curso sobre gestión de la innovación en tecnología en las organizaciones actuales, donde vamos a ver distintas herramientas, distintas herramientas que nos permitan adentrarnos en la gestión, en la gestión de la innovación. Vamos a ver cuadro de mando, vamos a ver lo que son distintas estructuras para analizar qué está ocurriendo en las universidades actuales, si se está produciendo innovación. Si no está, ¿cómo podemos alterar, cambiar y dirigir nuestra gestión con nuevas estrategias? Esas estrategias dirigidas a qué? A los distintos sectores, tanto a colaboradores, tanto a nuestros clientes y especialmente dirigido a esta educación que estamos viviendo actualmente. Por ello, les doy la bienvenida nuevamente a este interesante curso que se divide en cuatro semanas, donde cada una de las semanas tendremos nuestra parte teórica y nuestro aprendizaje con un proyecto final dentro de una universidad que vamos a seleccionar, donde vamos a analizar esos indicadores, esos KPIs, donde vamos a tener que distinguir muy bien lo que son las alertas tecnológicas. Por eso, no se lo pierdan, comenzamos ya.